Bueno y ahora vea usted esto, luego del ataque armado registrado el pasado miércoles contra una unidad de la ruta 101 donde resultaron heridos el piloto y un pasajero, el servicio de estos buses transitan con normalidad el cual tiene como recorrido desde el barrio Gerona en la zona 1 hasta la zona 10 incluso las unidades se ven aglomeradas, situación que no afecta a los que utilizan el servicio sin embargo los pilotos exigen mayor seguridad, en especial contra los extorsionistas que no afecta a los extorsionistas